Bienvenidos a Contraloría TV. Yo soy Diana Guamaní y para hoy hemos preparado un programa especial porque tendremos dos entrevistas sobre una supervisión en la Intendencia Nacional de Bomberos y una novedad para que nuestros escolares que están recibiendo clases en sus hogares ayuden a la Contraloría a cuidar los recursos que le pertenecen a todos los peruanos. No se pierda nuestro programa de hoy. Los bomberos son nuestros héroes nacionales porque arriesgan sus propias vidas para salvar a los demás durante un incendio. Para ejercer su labor no sólo técnica sino también administrativamente necesitan de equipamiento. Se ha cumplido con la dotación de bienes y equipos las diversas compañías de bomberos. Para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros Julio Balbín, jefe del órgano de control institucional de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Bienvenido Julio. Gracias por la invitación. ¿En qué ha consistido estas supervisiones? El órgano de control es el área encargada de efectuar el control ubernamental dentro de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. En este caso la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú es la entidad pública encargada de dar bienes y servicios al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú a fin de que ellos puedan dar el servicio público que nos brindan. Para lo cual se requiere que los bienes adquiridos sean entregados oportunamente. En el presente caso hemos emitido un servicio de control simultáneo que es una orientación de oficio para la cual se emitió el informe 023-2020. El tiempo utilizado para esta supervisión ha sido el alcance desde el 1 de julio al 10 de julio del 2020. ¿Cuáles son los riesgos que han hallado durante esta verificación? Hemos encontrado bienes que no han sido distribuidos por un valor de 355 mil soles. Estos bienes son para el Cuerpo General de Bomberos y también para la parte administrativa de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. ¿Que todavía permanecen en los almacenes? Así es. ¿Qué tipo de bienes son los que han encontrado que no se ha distribuido a las diferentes compañías de bomberos? Hemos encontrado que no se han distribuido bienes para el Cuerpo General de Bomberos así como para la parte administrativa de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Entre ellos tenemos prendas y accesorios donados y adquiridos tales como camisas, pantalones, guantes, entre otros. Todo ello valorizado en 48 mil soles. Igualmente tenemos el calzado que son borseguís y botas de jeve para bomberos valorizados por un valor de 12 mil soles. Hemos encontrado una donación de petróleo que se encuentra almacenado que no ha sido distribuido a la fecha por un valor de 11 mil soles. Asimismo, tenemos útiles de oficina que son adquiridos tanto para la Intendencia Nacional de Bomberos como para los bomberos voluntarios, para la parte administrativa, que se encuentran simplemente distribuir por un valor de 48 mil soles. Además, también hemos evidenciado que existen accesorios de seguridad para bomberos, tales como cascos, lentes, protectores auditivos, mascarillas respiratorias, entre otros. Todo esto valorizado en 5 mil 300 soles. Igualmente tenemos filtros purificadores de aire valorizados en 22 mil soles. Paquetes de bolsas purificadores de agua valorizados en 3 mil soles. Computadoras que se encuentran almacenadas desde diciembre de 2019 valorizadas en 25 mil soles, así como grupos electrógenos y UPS valorizados en 65 mil soles. Todos los bienes encontrados que se reflejan en el informe tienen un valor total de 355 mil soles. De acuerdo a la verificación que ustedes han realizado, ¿por qué la Intendencia no ha cumplido con distribuir estos bienes tan importantes para los bomberos? Bueno, esto se debe porque la Intendencia no efectúa un monitoreo ni una coordinación oportuna con el Cuerpo General de Bomberos a fin de que estos bienes sean distribuidos a las diversas compañías a nivel nacional, teniendo en cuenta la necesidad que tienen cada compañía. ¿Y cuáles son las consecuencias para las compañías que existen en las regiones, principalmente así como en Lima, de no contar con estos bienes? Bueno, en principio no les permitiría desarrollar las labores que realizan, toda vez que ellos no tienen los implementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y asimismo el riesgo sería que en el caso de los bienes administrativos estos se deterioren o expiren, porque toda vez que tenemos en la parte administrativa tóner que ya tienen bastantes años adquiridos. ¿En el informe usted menciona que estos bienes no solamente son comprados por la Intendencia, sino también que reciben donaciones? Entidades extranjeras efectúan donaciones a favor del Cuerpo General de Bomberos, las cuales son canalizadas por la Intendencia. Sin embargo, al ingresar al almacén estos no están siendo distribuidos oportunamente o no están siendo distribuidos a las compañías de bomberos a nivel nacional. ¿Ustedes ya le han advirtido a la Intendencia sobre estos riesgos? El cumplimiento de la normativa de control simultáneo se ha emitido el informe y esta ha sido elevada al titular de la identidad. El titular de la identidad nos ha remitido el plan de acción en el cual se establecen las medidas preventivas y correctivas a adoptar. Sin embargo, su plazo para cumplir con todas estas metas es de tres meses. En esos tres meses deberían estar distribuyendo todo, la totalidad. ¿Van a continuar ustedes con estas supervisiones? Efectivamente, estamos recopilando información para efectuar visitas a las compañías de bomberos a fin de evaluar el estado situacional de los vehículos con los que cuentan, así como la infraestructura y el equipamiento también con lo que cuentan para afrontar las emergencias que realizan. En el presente año hemos realizado visitas a Tajamarca, así como a San Martín, y hemos podido advertir también que las compañías de bomberos requieren de mantenimiento de esa infraestructura, así como de nuevo equipamiento. En el caso que la ciudadanía requiera leer en detalle todo el informe, ¿dónde lo pueden encontrar? El informe lo puede ubicar en la página web de la Contraloría www.contraloría.gov.pe en el buscador de informes de control. Ahí va a encontrar el detalle del informe 023-2020 en el cual se detalla específicamente la labor realizada respecto al inventario que se ha encontrado de los bienes no distribuidos. En este buscador usted puede encontrar, o la ciudadanía puede encontrar los informes realizados no solamente por este OSI sino por todo el sistema nacional de control. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo hoy en Contraloría TV. Gracias. Regresamos después de una pausa. Hola pa, ¿qué haces? Aquí, revisando las noticias, estamos de mal en peor, siempre lo mismo. Contrataciones irregulares, beneficios sociales que nos llegan a los más pobres. Y paro de contar, hijita, porque si no nos quedamos sin amor. Ya, pero, ¿nosotros qué estamos haciendo para cambiar todo esto? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hijita, nosotros no podemos hacer nada. Papá, nosotros sí podemos. En mi colegio, mis compañeros son auditores juveniles, un programa de la Contraloría que ahora es virtual y está en todo el Perú. Registrémonos y así podremos verificar el programa Aprendo en Casa y próximamente la entrega de tablets y Caliwarma. ¡Qué chévere! Y así podemos ayudar a mejorar estos servicios. ¡Claro! Por eso tenemos que registrarnos y participar. Ingresa a www.contraloría.gob.p, dirígete a la sección Participación Ciudadana y finalmente dale clic al botón Auditores Juveniles. Nosotros somos parte del cambio. Tú también puedes ser un Auditor Juvenil Power. Por eso, regístrate y participa. Recuerda, si queremos un Perú mejor, ¡contamos con tu participación! La Contraloría reforzó la realización de audiencias virtuales para continuar recibiendo las alertas y denuncias de la población sobre el presunto uso inadecuado de bienes y recursos públicos en sus propias regiones. ¿Quiere conocer qué piden los ciudadanos? Vea el siguiente informe. Debido al aislamiento social obligatorio dispuesto en el país desde marzo pasado por la pandemia de la COVID-19, la Contraloría General de la República dispuso reforzar la realización de las audiencias públicas de forma virtual. Esto con la finalidad de continuar atendiendo las alertas y denuncias de la ciudadanía relacionadas al presunto uso inadecuado de bienes y recursos públicos en sus regiones y provincias. Las audiencias públicas virtuales, denominadas la Contraloría de Escucha, permiten además que la entidad fiscalizadora de control gubernamental informe sobre las acciones que realiza a nivel nacional. Esta actividad permite que los funcionarios y servidores de la Contraloría interactúen directamente con la población participante, tanto como en una audiencia presencial. Este año se han realizado audiencias virtuales en Tumbes, Puno y Cajamarca, donde la población pedía ser escuchada por sus autoridades. Audiencia pública virtual La Contraloría te escucha en Puno. Durante esta actividad realizada el 24 de julio pasado, los ciudadanos del centro poblado de Guayacpata, en la provincia de San Antonio de Putina, alertaron sobre presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de canastas básicas familiares que fueron entregadas por las municipalidades de todo el país a la población más vulnerable al coronavirus. De igual forma, los pobladores del distrito de Ayapata, en la provincia de Caravaya, denunciaron que los productos incluidos en las canastas familiares habrían sido comprados a proveedores seleccionados a dedo. Asimismo, un vecino del distrito de Santa Rosa, en la provincia de Melgar, advirtió que la municipalidad no ha entregado los equipos de protección personal a miembros de Serenazgo ni a los trabajadores administrativos que cumplen funciones de manera presencial y en contacto con la ciudadanía, poniendo en riesgo su salud y bienestar ante la propagación del COVID-19. Audiencia pública virtual La Contraloría te escucha en Tumbes. El pasado miércoles 12 de agosto se realizó la audiencia pública virtual a fin de atender las denuncias y alertas de la población tumbesina, siendo el principal reclamo los problemas generados por deficiencias o carencias de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado. La ciudadanía cuestionó la paralización desde el año 2016 de la obra de mejoramiento de alcantarillado en la localidad de Bocapán, en el distrito de Zorritos, de la provincia de Contralmirante Villar. Asimismo, se alertó que en el barrio Villamar, ubicado también en el distrito de Zorritos, se generan aguas residuales debido a que la obra de agua y desagüe ejecutada en el 2016 no contempló la instalación de una válvula de rebombeo. Por otro lado, la ciudadanía denunció presuntas irregularidades en la contratación de personal médico en el hospital regional José Alfredo Mendoza Olavarría. De acuerdo a la alerta de un ciudadano, la contratación se realizó sin convocar a concurso público y el personal de salud no cumpliría con el perfil requerido. Según se dieron a conocer, se estarían contratando a bachilleres o egresados sin título universitario ni especialidad. Audiencia pública virtual, la Contraloría te escucha en Cajamarca. La actividad se realizó el 6 de agosto bajo la coordinación de la Subgerencia de Participación Ciudadana y con apoyo de la Subgerencia de Evaluación y Atención de Denuncias. Más de 200 ciudadanos participaron de la audiencia virtual interesados en alertar a la Contraloría sobre los problemas en sus comunidades. Entre las denuncias recogidas, se alertó que las municipalidades de Cajamarca y Cachachi no utilizaron adecuadamente los recursos destinados para la adquisición de canastas básicas familiares y no llegaron a la población vulnerable que más lo requiere. Asimismo, se cuestionó la demora en la construcción de una obra de agua y desagüe en el distrito de Tabaconas, en la provincia de San Ignacio, que data del 2017. La población ha realizado denodados esfuerzos para conseguir que esta y otras obras se concreten, ya que mejorará la calidad de vida en su distrito. Asimismo, pidieron la intervención de la Contraloría en la Dirección Regional de Salud de Cajamarca a fin de determinar el real número de víctimas por la COVID-19. Todas las denuncias y alertas han sido recibidas por los auditores de la Contraloría, que reforzarán las acciones de control a la ejecución de los recursos públicos. Ello con el fin de garantizar que estos se ejecuten correctamente y se cumplan los objetivos planteados en beneficio de la población. De igual forma, la Contraloría expuso las acciones de control ejecutadas en cada región desde el 2019 a la fecha, así como los servicios de control programados para los próximos meses. La Contraloría General continuará promoviendo este tipo de actividades en las regiones de Huánuco el miércoles 26 de agosto y en Apuímac el viernes 28 de agosto. Cabe señalar que entre el 2018 y 2019 se realizaron en todo el país 128 audiencias públicas de forma presencial. Se contó con la participación de 11.513 ciudadanos y se emitieron 3.008 alertas que derivaron en 180 servicios de control por parte de la Contraloría. A Juan le toca hacer las compras de la casa, pero no podrá salir si no usa adecuadamente la mascarilla. Antes de colocarte la mascarilla, lávate las manos durante 20 segundos como mínimo. Recuerda que la mascarilla es personal. Revísala bien. Si está en buen estado, entonces colócatela, sujetándola de los extremos. Solo toca las tiras o ligas y luego acomódala para que te cubra la nariz y boca. Juan, la mascarilla sirve para protegerte. No la toques. No la uses como vincha y menos como chalina. Si necesitas acomodarla o retirarla, solo toca las ligas o tiras para hacerlo. En caso tengas una mascarilla de tela, debes lavarla con abundante agua y jabón, separada de otras prendas y luego cuélgala para que se seque al aire libre. Cuida tu mascarilla que ella te protegerá. Gobierno del Perú. El Perú primero. Se encuentra con nosotros Patricia Guillén, subgerenta de Participación Ciudadana de la Contraloría, porque tiene una novedad para nuestros escolares que están recibiendo clases en sus propios hogares y que quieran ser auditores juveniles. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buen día. ¿Podría explicarnos qué es un auditor juvenil? Sí. El programa de auditores juveniles lo que promueve precisamente en los estudiantes de educación secundaria es que se pueda promover una cultura de integridad basada en los principios y valores éticos. ¿Esto para qué? Para que puedan ejercer el control social como ciudadano, como parte de la sociedad civil y que pueda también ser un actor vigilante respecto al buen uso de los bienes y recursos públicos en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, que nos ha llevado precisamente a tener que virtualizar todos los mecanismos de participación ciudadana y hacer uso de las tecnologías de la información. ¿Y qué pueden hacer desde ese enfoque nuestros escolares que están recibiendo clases en sus propios hogares para cuidar los recursos públicos? Precisamente este aislamiento al que nos ha llevado la pandemia permite que a nosotros como Contraloría desarrollar como una oportunidad en este momento de estar en sus hogares, que puedan ellos verificar el cumplimiento de esta estrategia de Aprendo en Casa, de este servicio educativo que brinda el Ministerio de Educación como una política pública. En general, todas las políticas públicas han sido afectadas, pero este servicio básico es sumamente importante porque estamos tratando de formar una nueva ciudadanía, jóvenes del Bicentenario. Entonces, lo que hacemos es tratar de incentivar precisamente ese rol vigilante que los estudiantes en esta etapa tan importante de formación ciudadana es que puedan ellos verificar si esta estrategia de Aprendo en Casa se está cumpliendo dentro del marco normativo que la regula. Entre las cosas que pueden estar vigilando precisamente y darnos cuenta los auditores juveniles, es que puedan verificar si el docente, por ejemplo, ha tenido contacto tanto con los padres de familia como con los mismos estudiantes, para informarles cómo se implementa esta estrategia de Aprendo en Casa. O si también están cumpliendo el horario de clases, si les han informado también cómo va a ser el tema de las entregas de los trabajos, de las entregas de las tareas, cómo van a desarrollar su portafolio de trabajos. O, en su defecto también, algunos servicios que el gobierno también está brindando a través de otras entidades y otros programas, por ejemplo, el programa social de Jalí Huarma, que también tienen que hacerles llegar el tema de los alimentos. Hay temas estrechamente relacionados con los servicios educativos. En el marco mismo de la estrategia Aprendo en Casa se apoyan también con algunos materiales que de manera física tienen que hacerles llegar a los estudiantes, que son los cuadernos de trabajo en materia de comunicaciones y de matemáticas, que es básico para la formación y educación y el aprendizaje de los mismos escolares. Ahí hay recursos invertidos por parte del Estado que amerita que también sean fiscalizados y que puedan dar cuenta si estos están llegando al beneficiario final, que es el estudiante. ¿Y cómo pueden realizar ellos esta labor? Bueno, se invita a todos los padres de familia que motiven e incentiven a sus hijos que se encuentran en etapa escolar y que en etapa secundaria de las escuelas públicas para que puedan registrarse a través de la página web www.contraloría.gov.pe. En la sección Participación Ciudadana van a encontrar un botón Auditores Juveniles. Ingresan ahí y van a poder registrarse los padres de familia, papá, mamá o mamá, el estudiante, para poder saber también de qué institución educativa nos está brindando la información. Inmediatamente va a salir una encuesta sobre la cual van a tener que responder algunas preguntas muy sencillas que vamos a nosotros poder verificar que efectivamente la estrategia Aprendo en Casa está funcionando y se está dando, sobre todo con efectividad de cara a los estudiantes. En el marco del convenio que tenemos con el Ministerio de Educación, nosotros podemos retroalimentar, porque justamente este convenio nos permite desarrollar el programa y llegar a las escuelas y trabajar con los estudiantes. El resultado de lo que podamos recoger de la información que nos brindan los estudiantes, vamos a poder elevar un informe al Ministerio de Educación que les permita a ellos también brindar y mejorar este servicio educativo básico necesario para los estudiantes. Y teniendo en cuenta que las clases comenzaron en marzo, siempre con esos cortes debido a la pandemia, ¿desde cuándo pueden ellos comenzar esta supervisión de los recursos? Bien, nosotros hemos empezado ya el despliegue del programa a nivel nacional, estamos iniciando con algunas regiones y de manera progresiva vamos a ir continuando con la misma, pero han empezado las inscripciones desde el lunes 17. Entonces vamos a continuar y vamos a ir difundiendo en todas las regiones donde vamos a estar invitando a toda la población estudiantil para que puedan participar en este programa. ¿Cuáles son las regiones en las cuales los escolares pueden participar? Estamos empezando con Tumbes, Huancabelica, Apurímac, Huánuco, Lambayeque para luego continuar también con las otras regiones y Lima Metropolitana que se va a dar de manera sostenible hasta finalizar el año. Han tenido ya una experiencia previa con este programa, ¿cuáles han sido los resultados? Bien, nosotros hemos iniciado con un programa piloto para poder tener y modelar bien este programa virtual y iniciamos en el mes de julio. Entonces hemos podido poner en práctica el instrumento que es la encuesta sobre la cual vamos a poder recoger la información y hemos afinado las preguntas para que pueda responder a una necesidad que también tiene que estar orientada al tema del control y que también contribuya a la labor que realiza la Contraloría General de la República respecto al uso adecuado de los bienes y recursos públicos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Muchas gracias. Regresamos después de una pausa. A Juan le toca hacer las compras de la casa, pero no podrá salir si no usa adecuadamente la mascarilla. Antes de colocarte la mascarilla, lávate las manos durante 20 segundos como mínimo. Recuerda que la mascarilla es personal. Revísala bien. Si está en buen estado, entonces colócatela, sujetándola de los extremos. Solo toca las tiras o ligas y luego acomódala para que te cubra la nariz y boca. Juan, la mascarilla sirve para protegerte. No la toques. No la uses como vincha y menos como chalina. Si necesitas acomodarla o retirarla, solo toca las ligas o tiras para hacerlo. En caso tengas una mascarilla de tela, debes lavarla con abundante agua y jabón, separada de otras prendas y luego cuélgala para que se seque al aire libre. Cuida tu mascarilla, que ella te protegerá. Gobierno del Perú. El Perú primero. La Contraloría activó sistemas tecnológicos para detectar actos irregulares en el uso de recursos públicos durante la pandemia. Sobre los resultados de la implementación de estas herramientas digitales, conozcamos más en el siguiente informe. Hace un mes y medio, cuando el número de personas contagiadas con COVID-19 ascendía más de 200.000 y se reportaban 5.738 muertos a nivel nacional, los medios de comunicación informaban que 4.212 servidores públicos habrían recibido gratuitamente canastas de víveres a pesar de percibir ingresos netos mayores a 1.200 soles y algunos superando incluso los 10.000 soles al mes. Las canastas que contenían alimentos de primera necesidad de acuerdo al decreto de urgencia 033-2020 estaban destinadas a más de 2 millones de familias de las 25 regiones del país, con bajos o nulos ingresos que por el confinamiento obligatorio suspendieron sus actividades cotidianas. Detectar irregularidades en la compra y entrega de estos productos con el control convencional suponía visitar cada una de las 1.874 municipalidades que gastaron más de 233 millones de soles, lo que resultaba imposible con una reducida capacidad operativa por las medidas que limitaban los servicios de transporte y disponían la inmovilización de personas. La pandemia apuró la activación de sistemas tecnológicos que ya veníamos diseñando para detectar actos irregulares, siendo cada vez más frecuente el uso del análisis de Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence por parte de las entidades de fiscalización superior más desarrolladas del mundo. Era necesario que en el Perú, donde la corrupción nos roba anualmente cerca del 15% de la ejecución presupuestal, se usara toda la tecnología disponible frente a los retos del COVID-19. Así, el 99% de los 1.874 gobiernos locales registró en el portal de la Contraloría General de la República la compra de víveres para los más de 2 millones de canastas, utilizando un aplicativo informático diseñado con ese fin y que hoy está disponible para ser usado en programas venideros. Con estos reportes y a través de la integración e interoperatividad con otros sistemas de información de diversas entidades del Estado, se logró una fiscalización inmediata y establecer además diversos casos de suplantación de identidad, entrega de víveres a personas fallecidas o familias que recibieron el subsidio más de una vez. El trabajo analítico continúa y a la fecha ya se tienen identificados a 2.399 servidores públicos que recibieron canastas. De ellos, 2.288 ganan entre 3.000 y 5.000 soles, mientras que 312 ganan más de 5.000 soles mensuales. Esta situación pareciera desnudar la frialdad de funcionarios y servidores públicos que seguramente en tiempos de normalidad pasarían inadvertidos, pero no durante una emergencia como esta, en la que contar con una canasta de víveres resultaba vital. El caso ya está en manos del Ministerio Público. Si bien el COVID-19 nos llevó a tomar decisiones veloces para migrar nuestros mecanismos de control de lo convencional a lo digital y así cumplir con el mandato legal, también nos permitió confirmar que en el Perú sí es posible implementar rápidamente sistemas de información inteligentes que interoperen con distintas bases de datos y así poder prevenir hechos irregulares. Está probado que las herramientas digitales garantizan un control gubernamental eficaz y es imperativo recurrir a ellas. Pero una verdadera transformación de la administración debe ir acompañada de una apertura al cambio de las instituciones y de quienes la conforman, si es que realmente queremos enfrentar la corrupción con la fuerza inmediatez que el país demanda. Los ciudadanos son los destinatarios de todos los esfuerzos de los servidores públicos y es nuestra primera obligación rendir cuentas de la manera más eficiente. En una pandemia la corrupción no sólo genera pérdidas económicas sino que puede afectar incluso la legitimidad de las instituciones y acabar robando la esperanza de la gente o la vida misma. Es nuestra tarea hacerle frente con todas las armas disponibles. Veamos a continuación un resumen sobre las acciones realizadas por la Contraloría General en la supervisión de los bienes y recursos públicos en las regiones del país. La Contraloría General de la República pondrá en marcha los megaoperativos de control regional en cinco regiones del país durante el segundo semestre del año. Para ello desplegará una gran cantidad de auditores para detectar hechos de corrupción o inconducta funcional que afecten el desarrollo de Ancash, Arequipa, Callao, Ucayali y Tumbes. El Contralor Nelson Shaq precisó que la Contraloría inició los megaoperativos de control en Cajamarca debido a que registra uno de los mayores niveles de pobreza pese a disponer de recursos provenientes del canon minero. El Contralor Nelson Shaq Yalta advirtió que las pérdidas ocasionadas por la corrupción en el Perú suman 23.297 millones de soles en el 2019. De este total, 13.670 millones de soles corresponden a instancias del Gobierno Nacional y 9.626 millones de soles a instancias de los gobiernos regionales y locales. Durante su presentación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el Contralor Nelson Shaq reveló que con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo se convocará una consultoría para establecer una metodología de cálculo de daño patrimonial y extrapatrimonial que ocasiona la corrupción en el país. La Contraloría General identificó documentación falsa en la adquisición de productos para el Programa de Complementación Alimentaria para Pacientes Ambulatorios con Tuberculosis en la Municipalidad Provincial de Virú en la Libertad. Esta documentación fue entregada por la empresa que ganó el proceso de selección para el abastecimiento de los alimentos. Se detectaron certificados de calidad de los alimentos, inspección higiénico-sanitarias de planta, inspección de disponibilidad de stock, verificación de condiciones físicas y capacidad de almacenamiento, lo cual atenta contra la salud de las personas con tuberculosis y su entorno. El informe fue comunicado a la entidad de DIL para que realice las acciones correctivas que correspondan. Durante una visita de control, la Contraloría identificó el incumplimiento del Plan de Aislamiento Temporal de Pacientes Asintomáticos por COVID-19 en Chimbote y Guaraz a cargo del Gobierno Regional de Ancash, el mismo que cuenta con un presupuesto de 2.600.000 soles. Los auditores verificaron en Chimbote que de un total de 180 camas previstas en las carpas instaladas en el estadio de la ciudad, solamente 100 fueron acondicionadas y encontraron además solo a tres pacientes pese a los recursos destinados para este fin. Asimismo, se advirtió que se pagó por la totalidad de 100 habitaciones y por el servicio de alimentación en hospedajes que no se brindaron en su integridad. El informe de visita de control fue comunicado al Gobierno Regional para que adopte las acciones que correspondan. La Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, en Junín, no habría ejecutado 34.845 soles destinados para la reactivación económica y atención de su población, alertó la Contraloría General. Ello afecta la eficacia en el manejo de los recursos públicos y el logro de tales objetivos. El informe de control señala que el Gobierno Nacional transfirió a la entidad municipal dicho monto en el marco de la emergencia sanitaria nacional por la COVID-19. Los resultados del informe fueron comunicados a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco para que adopte oportunamente las acciones correctivas. Bien, hemos llegado al final del programa. Como siempre, gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Nos vemos la próxima semana. Síganos en nuestra página web www.contraloría.gov.pe y en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, YouTube y ahora también por Instagram.